Y le pido ayuda a mi alma, ella si sabe gritar en silencio Y ella me pide tranquilidad, tendrás tiempo, ya gritarás Mi corazón se ha quedado en silencio, con tantas palabras que quería decir Por precaución ha callado mi boca, evitando quizá una explosión loca Pero sigue ahí, callado insistiendo, quiere salir de nuevo y gritar muy fuerte La angustia se lo impide y lo calla, pero el silencio se convierte en asfixia Y le pido ayuda a mi alma, ella si sabe gritar en silencio Y ella me pide tranquilidad, tendrás tiempo, ya gritarás Y le pido ayuda a mi alma, ella si sabe gritar en silencio Y ella me pide tranquilidad, tendrás tiempo, ya gritarás Me escucho lo que me grito por dentro, más que gritos parecen lamentos Es tan triste no poder decir lo que pienso Que el corazón se me destroza por momentos Y lo intento pero no puedo llorar Quizá un buen llanto lo arregle todo Pero la razón prudente me hace callar Y mi corazón se lo impide en asfixia Y mi corazón ha preferido quedarse en silencio Y le pido ayuda a mi alma, ella si sabe gritar en silencio Y ella me pide tranquilidad, tendrás tiempo, ya gritarás Y ella me hace callar Y ella me hace callar